en llamas ahí está una vez más en este preciosísimo espacio como ño ay mira como ño onda que pasó estamos estrenando así es en este momento en este momento ahí está en este ¿cómo estamos? ¿estamos bien ahí? sí, nomás quiero tengo que hacer cara para el thumbnail para el thumbnail, sí, man ¿de qué? ¿cómo de qué? así como de déjame te bajo tantito más tu cámara para que esté sí, señor ahí está steady, steady ahí está ahí está ahí está ese es el thumbnail ok una vez más mi querido Carlos en este espacio denominado el show en llamas el show en llamas el show en llamas otro sabadito, otro episodio ¿cómo estás, Carlos? un poco triste, güey un poco triste porque, a ver, déjame ¿por qué? porque le puse falta a mi tepachero de confianza, güey ya se me estaba haciendo costumbre, güey ya tenía yo un vínculo vínculo efectivo un poco hasta responsabilidad de tengo que pasar por ahí porque ahí es donde se pone mi tepachero de confianza, güey o sea, era su lugar de encuentro eran como el Romeo y Julieta y tenían su sitio ya denominado era nuestro punto en el espacio y en el tiempo en donde nuestras vidas por unos breves momentos por el pretexto el capricho de una interacción socioeconómica sí se juntaban nuestros caminos aunque sea por esos brevos momentos y muy siempre muy amenos sobre todo la semana pasada que 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 recorrimos al trueque es correcto eso debió haber sido un momento donde establecieron sí, fue un gran paso para nuestra relación de confianza y hoy pues lamentablemente no no sucedió no estaba ahí de hecho te iba a pedir que si me comprabas un tepache porque el día de hoy en el yo un llamas tenemos una edición mexicana, güey tenemos una edición más o menos mexicana más o menos más o menos sí pero bueno Danilo Huelna la habla ya presentándome Danilo Huelna aquí dice miren todo lo mismo ya no impriman más horas de trabajo por favor ya horas de trabajo ya por favor ya basta ya basta es suficiente es suficiente en definitiva ya es hora de que impriman menos horas de trabajo o que dejen de imprimir güey mejor sí podría ser no, sí ya mejor que ya no impriman ya no impriman no les prejo pero bueno ¿con quién tengo el gusto el día de hoy? ¿cómo tal? mi querido ingeniero ingeniero Carlos no me hablen estoy empollando estoy empollando yo muy buenas noches a todos ¿cómo se le están pasando? ¿qué dice? déjanos en los comentarios ¿cómo les fue este sábado? ¿qué haces normalmente un sábado? ¿qué hago normalmente un sábado? ¿cuál es tu get ready with me y tu outfit of today y tu ¿qué más hay de terreno ahorita? bueno ¿qué más hay de terreno ahorita? pues esto esto y ya esto es lo que hago y también cuando llego a mi casa usualmente recurro a las sustancias recreativas y a los medios interactivos llámese videogaming ¿haces investigación para la reseña del episodio? pues mira me pongo a chambearte claro como debe de ser el día de hoy traigo regalos mi querido Carlos porque tenemos una edición especial dado a que es el mes de septiembre el mes mexicano y compré unas cositas ayer fui al arroba super que quiera poner su marca aquí ajá y compré unas cosas usted se podría estar usted se podría estar anunciando en este contenido aquí traigo en el show ya más aquí traigo mira directamente desde el arroba super un bigote para ti este es un bigote un bigote mexicano y un bigote mexicano para mí ay cabrón para ponernos al al nivel y dice que es de emergencia güey mire a lo mejor usted no lo puede ver ahí en cámara pero por si usted quiere atracar un banco no por si algún día se le ocurre de que ah chinga yo traigo un bigote y dónde quedó güey es güey dónde me dejaron mi bigote saliste en berguiza del jale llegaste al trabajo chinga de madre mi bigote dijiste no mames el bigote güey puta madre a ver vamos a ver dónde lo habré dejado yo güey pero mire resulta que convenientemente ya le venden aquí el capitalismo emergency must emergency mustache dice mustache no sé cómo se pega güey a ver cuántos arquitectos y cuántos ingenieros se necesitan ajá para aprender a pegar un bigote un bigote güey no sé cómo se pega ¿sabes qué es lo curioso güey? esto es en mis esto es en mis tiempos las morras las usaban también de dije güey pero eran como no te acuerdas de esos tú güey de tatuaje en el dedo ándale sí eso también tú pasaba muy cabrón güey en la funda del iphone ándale ándale esa estética estética 2012 compadre estética tumblr güey no cómo puede ser que no por el maravilloso mira y son bien acá bien rojillos güey aquí dice por si usted no alcanza a leer aquí dice tierra y libertad es que se me hace que el emergency mustache es este que viene aquí porque trae una silueta que puedes cortar a ver si a ver qué tal andan tus clases de historia compadre quién es el personaje que figura Emiliano Zapata ¿quién más va a ser güey? al que pintaron bichi arriba de un caballo o era con rosa o qué no tengo idea bueno según yo hubo un pedo con Emiliano Zapata bueno mira no nos vamos a poner cositas en este programa yo sí quería ponerme el bigote pero para la miniatura para la miniatura ándale huevo digo tú sí tienes yo no es que no traemos ese sample pero fuerte el aplauso para Emilio Vuelta que no bueno y traigo banderitas banderitas ¿de qué son? las cocadas esas que se ponen para pintar ah es un labial de a ver ponme mi camerita ajá vamos a ver si ah porque ahorita más o menos en un ratito juega la selección compadre claro claro que sabías ¿no? claro que sabía yo estoy bien en un juego pura verga se está pintando ¿ah? sí ahí está sí viva México oye bueno si quieres a ver mientras sí porque este te valió verga acá en la la fecha FIFA es que también qué culero hijos de puta acaba de empezar la puta liga la MX tú eres fan de la MX ¿la quién? de Jera MX claro que sí ¿cómo no? claro con su canción como la no yo nomás veo el fútbol que sí está chido el que se sabe que es el único fútbol que vale madre yo solo veo el fútbol de mi natal Alemania ¿de qué club eres hincha? permíteme que la audiencia yo sé digo yo sé por obvias razones la audiencia ya sabe porque la gente que está aquí ahorita ha sido fan de este contenido muchísimas gracias por suscribirse y darle like sí cosas de algoritmo denle like suscríbanse todo lo de algoritmo ya sabe usted introducción cosas de algoritmo cotorreo al parecer ahora nos ponemos bigotes en vivo pero bueno si eres fan de de Borussia Dortmund mi natal Dortmund Dortmund desde la beta a partir de qué momento te hiciste fanático del Borussia Dortmund desde la beta compre desde la beta dice se de o sea desde que estaba en versión beta por eso de qué etapa del Dortmund era no este 2020 2020 ya había pasado todo lo de que se habían ido los jugadores al Bayern sí algunos después se fueron otros sí pues es que claro bienvenido a la Bundesliga compre pero bueno estabas quejándote hijos de puta güey apenas y llevaba tres tres este no dos fechas nomás güey la liga ajá y luego ya me dabas en mi pinche parón de selecciones güey no me lo enverga a ver si con el tuyo puedo robándome bigotes ajenos es que esto debería traer algo no una calcomanía o algo así esto debe ser una calcomanía güey es imposible que no sea una calcomanía una calcomanía o un tapesito tapesito ok un tapecito un tape set cómo le llaman en Sinaloa a la cinta adhesiva cinta cinta adhesiva no no cinta ok y a la que es a la masking le decimos masking masking a la que es como ajá a la aislante aislante cinta aislante ok la que es así cinta canela ok es cinta canela y cuál es cómo se llama la negra la que es como aislante esa es la aislante ah no perdón nunca elegí aislante nunca supongo que se llamaba creo pero no le llaman de que cinta scotch alguna pendejada de esas probablemente sí scotch a la transparente qué contenido de calidad aquí en el show pónganos cómo le dice a la cinta usted bueno no se pudo pero además de eso ajá traigo un simicharro dónde conseguiste un simicharro güey en el simi güey ahí andaba sí ahí andaba ajá y yo eh cuánto cuesta bro y cuánto cuesta el bro oye qué pregunta tan sugestiva no no apruebo que andes haciendo esa clase de preguntas está bien bonito a señores de la tercera edad probablemente con falta de sueño tengo un simi yo no tenía un simi pero ahorita es muy mexicano ajá tener un simi sobre todo si no eres mexicano ya viste que ya también andan prendiendo su festival un simi festival sí güey de música sí güey no mames güey sí güey ya nos están centrificando los simis claro güey ya está bien chido güey estoy listo bienvenidos de nuevo bienvenidos al chivo en llamas el chivo en llamas disculpe las molestias técnicas pero ahora venimos ataviados ay chingado oh yeah eh bueno no sé en qué momento se cortó pero yo venía diciendo que esta este simi ajá yo sentí que ahorré porque había otros simis había un simi eh que te dije hawaiano ajá y un simi san judas tadeo y este traía props qué es lo que traía el san judas tadeo su capita traía su acá ajá y la capita y estaba de verde y traía la de esta o sea si era muy san judas tadeo ok y el otro era como en bermudas y en short pues ok y una blaya era el el doctor simi tío rober era el doctor simi fluffy ok así muy bien ajá y se puede saber más o menos qué precio tiene esta alrededor de 150 pesos maravilla gorba de arte 150 pesos sí esto no me acuerdo en qué estaba lo demás ya que había 17 mil mercancías del doctor simi está el simi calcetas simi llaveros fit el chavo del ocho no había simi yetis no todavía no llegan a esa parte del marketing pero ya deberían sí ya creo que ya hace tanta sí güey crocs del simi simi crocs simi crocs es el de mi crocs simi crocs estaría chido este controles de xbox del simi de esos que son que funcionan para todas las consolas ándale simon de esos como los que usan en los submarinos uuuuh el show en llamas pero bueno pasemos a la sección mi queridísimo carlos casas que todo el mundo está esperando todo el mundo lo espera todo el mundo que sabe de que se trata este programa está esperando la queridísima sección que aún no tiene nombre y que no va a tener así se va a quedar así se va a quedar la sección que no tiene nombre la innombrable que 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 filosófico misterioso pero es que como hoy queremos hablar de cosas mexicanas hoy yo quisiera hablar de algo muy mexicano que a mí en lo personal me gusta mucho espero a ti también Alejandro Fernández más aparte de algo que tiene que ver más con un poco más de violencia Vicente Fernández la tequino compadre la tequino fighters la tequino wey de kaino tú juegas tú juegas tequino uff claro que sí no sabes la cantidad de cambio efectivo que me chingué en esa madre efectivo o sea cambio efectivo no reelección ah no eso era sufragio no simón pero bueno está bien andábamos muy zapata wey perdón andábamos y el episodio pasado anduvimos muy democráticos muy mexicanos arriba la democracia aunque no funcione y pues qué buena manera de arreglar las diferencias como sufragios y unas buenas retas de tequino claro cuál era tu triada de tequino mi triada de tequino la última que jugué chido a ver a ver jugaste chido a qué te refieres te metiste alguna vez a un torneo o algo así no pues no torneo era más bien pues las retas ahí en la uni wey ok en la ahí en la gloriosa gloriosa en la única facultad de ingeniería este teníamos en la cafetería ahí el la como se llama la operadora de la cafetería tenía sus maquinitas y entre ellas tenía debo decir que es algo que siempre se me hizo bien verga wey que siempre había en todos los espacios de maquinitas siempre había un chingo de maquinitas y siempre en esas maquinitas ya este con el pasar de los años se fueron aumentando la robustez de dichas maquinitas estamos de acuerdo o sea se aumentó mucho la capacidad de emulación digamos ah claro y ya tenías ya había maquinitas con grand theft auto san andreas con controles de xbox ahí pegados este pues ya que ya tenías jugar el red de redemption y mamás el fifa jugar el fifa si varios este incluso pues hasta el pce y todo el pedo si si me acuerdo era algo que se podía hacer en estas maquinitas pero aún así siempre todas las pinches había como dos corriendo metal slug y siempre todas las demás corriendo king of fighters y de todos los sabores y colores que el king of fighters hacía limpiecito y luego el que estaba super hackeado para todos los pinches rocos marranos que eso es de roco marrano wey si tú jugabas la king of fighters hijo de puta nomás jugabas en la magic en la magic plus y esas pendejadas no hombre no vales verga mejor aprende a jugar mierda a sacarlo las barras chido que no no estás de acuerdo es que yo jugaba la magic es que ah claro yo jugaba la magic 2002 que era el azul que tenía como los rayitos era para los niños o esa era la 98 la que perdón la 2002 era la que traía el fondo azul oscuro con rayos el fondo azul oscuro con rayos en el menú de personajes en el intro king of fighters 2002 un círculo como así esa no era la magic como se dice cuál era la magic porque porque era donde tenías este las barras infinitas wey no entonces no wey que siempre tenías la barra llena hasta el máximo siempre voy a hacer poderes y pedos ajá ah no entonces no entonces pues era que pura pinche marranada de que pues ya puro spamear los escondidos ajá y pues ya puro combo de de un solo toque wey pues no mames ya esa mamada que ya no te la chiste y si es algo muy mexicano wey pero no me dijiste cuál era tu ah mi triada si cierto este yo usaba a terry yo siempre fui terry main y más otros dos o sea los que cayera si me parla tú le movías a todos con el puro terry y terry era el que dejaba hasta el último siempre porque con ese hacías cruzas oleadas como se llamaba también el vato que el que el que salía así en la misma como que equipo de terry que era el el güerillo que el de pelo largo de verde ajá el que hacía como patadas en la lena esa mero simón no me acuerdo como se llamaba pero ese vato ahorita se lo buscamos mientras yo te digo mi team que me lo echaron en cara la otra vez palabras limpias ajá me dijeron pincheato castroso ok o sea ni siquiera jugamos pero el hecho de yo mencionar mis tres jugadores de la king of fighters ajá me hicieron encasillar men wey castroso ok yo era team eh billy ok team kula ok y el k999 que era lo que te gustaban de estos personajes que cuál fue el el atractivo yo creo que era el poder digo de kula no está de más decirlo pero su kula ajá tenían los suyos su kula muy suculanta yo creo si mon me dejaba bien frío ajá eh y calientes eh lleron las venas compadre lleron las venas en el show en el show en el show yo te iba a buscar esto mientras pero bueno lo importante lo que me gustaba yo creo que era que podía atacar a distancia porque el billy tenía su bastón y tenía su su manera de alejar al rival la kula tenía su hielito que podía sacar como a distancia y el k999 tenía escondido y luego tenía el escondido este donde se levanta y toda la pantalla se huele que era fullscreen hijo de puta entonces yo creo que eso era como mi especialidad en ese entonces ok de que no habían era difícil encontrar manera de que siendo uno de combate directo llegaran a golpear comprendo era lo que te gustaba así como que jotear jotear de detrás si que ahorita me dijiste que tenía la es que si usted es gamer allá en casita le tengo que confesar le tengo que decir que dice confesiones no confesión tuya bueno me confieso porque este me di cuenta que en la computadora gamer que no usamos para gaming más que para minecraft autocad por favor y autocad este me di cuenta que danilo vuelna aquí presente danilo vuelna me di cuenta que danilo vuelna aquí presente la tecla más desgastada que tiene en su computadora es la tecla s que usualmente si usted ha jugado juegos en computadora se dará cuenta que la tecla s es para ir hacia atrás y como asumí yo creo yo que acertadamente que eres bien culo we que te estás agarrando agarrando vergazos en el pinche warzone we y nomás le picas a la s así disparando hacia atrás en el counter strike por favor ah si se llama andy 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 ese era el hijo de puta andy verga andy verga pero pero cual es tu si soy culo cerramos punto y final pero que cual era te interrumpí preguntándote tus tres clarkino fighters es muy mexicano era terry bogard y este más dos usualmente andy pero a que querías llegar con eso con la historia de la cough ah resulta que a través de los años no sé si usted si usted te has enterado que ha habido varios torneos de muchos videojuegos alrededor claro del mundo y de de diferentes disciplinas si la comunidad de juegos de pelea siempre se ha inclinado mucho más a pues otros más poquito más populares en otros lados no digase street fighter y marvel contra capcom y smash bros y smash si y tekken tekken también mi primo cuando compró el tekken le metió una berguiza yo no sabía jugar pero como soy un puto adicto a spamear y encontrar la manera de que bueno le encontré en maña tengo facilidad en encontrar patrones y en el tekken le metí una berguiza ya la segunda vez que fui ya me metió una berguiza pero se sintió bien fue divertido ya aplicaban la mamada esta de wave dash que se mueven bien raro no me acuerdo no lo jugué tanto comprendo pero bueno esos son los juegos más populares dentro de los torneos a nivel mundial de pelea es correcto y pues a pesar de que king of fighters ha existido ahí desde años hasta atrás incluso desde el 2002 y más atrás no 90 creo que empezó 94 un pedo así no me acuerdo x el pedo es de que pues siempre me lo han relegado bastante no porque en realidad no es tan 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 popular a nivel mundial que usualmente aparece ahí en los torneos chidos este cuando sale uno nuevo y así o cuando de plano nomás ya no hay juegos a la verga de que todos están bien culeros y nintendo no me dejó para variar hacer torneo de smash este pues ah bueno pues ahí métele un king of fighters y sabes que se va a llenar a huevo nomás se va a llenar de puro chino taiwanés de repente uno que otro coreano y un chingo de mexas y un chingo de mexas último torneo en EVO 2024 en las vegas nevada tres compatriotas orgullosamente compatriotas mexicanos quedaron top 6 güey en el torneo top 6 nivel mundial top 6 este tres mexicanos en top 6 wow joder es méxico claro las olimpiadas no así no las olimpiadas y aquí traemos el shout out shout out a los atletas los 6 mejores atletas de manos no 3 así 3 de 6 mejores atletas de manos mexicanos Violent Kane de la ciudad de México Violent Kane de la ciudad de México Tamago de Mexicali y tu compatriota tu un tinaloense un mochitense ah no seas mamo un mochitense un fuerte saludo al cofero honesto cofero honesto cofero honesto shout out a cofero honesto un shout out felicidades a todos ellos a huevo a mi natal ranchito si claro que orgullo tantos tanto cambio robado de las tortillas valió la pena compadre claro como no es correcto comentenos su 3 su top 3 jugadores de la cof y su triada también a ver este quienes agarraban en los comentarios yo el más común que veía era al Iori si el Iori pero era porque tenía la neta el infinito más pelada y mucho más en la magic el escondido ya no voy a formar a todos los esta bien si quieren si cada quien hace trampa en sus juegos agarrar a Iori agarrar a Iori era como tantito menos de agarrar el rugaz si va si o sea como que era todos sabíamos que algo había con Iori que era muy fácil partir madre no sé exactamente que tenía pero si era como que de los güeyes que le movían bastantillo era como que el Iori el main ese güey también el vato que tiraba los lentes que era como un robot que tenía fuego el robot que tenía fuego según yo era como un robot o sea no es un robot robot pero es un vato que como que su historia el Kyo el Kyo Kusanagi ese dato también era bastante común y el vato de los tornados el que tiraba rodillazos y es que también fue un juego este bien cabrón que les gustaba mucho a la raza por pues a la raza a la banda ¿no? le gustaba mucho porque el chile si tenía mucho este pues mucha chichi güey mucha mucho culo mucha pielecita demostrando ¿cómo se llamaba esta morra que pues la chichona la del ventilador ajá ventilador es un abanico puños la del aire acondicionado la del mini el clima si la May la May y que pues hasta ahí salía en las animaciones como hasta luego de que güey o sea ajá cuando ganaba salía otra morra ajá es la Atena que también muchos les mamaba usarla güey nomás acá porque cuando ¿te acuerdas? güey es que la waifu de muchos la Mari sí pues sí y pues a mucha raza de acá le entonaba ese pedo fíjate que yo nunca fui cuando estaba más morro ajá nunca fui nunca tuve oportunidad de apreciar mucho esta clase de de juegos porque yo en aquel entonces vivía por donde van a comprar este zapato los bebés por el pasite ándale yo vivía por ahí y saludos a toda la gente del pasito sí como no de toda la raza de por allá yo vivía por ahí güey y el pedo es de que el pasito en aquellos entonces no existía la plaza de la tecnología ni nada y ahí era como que la el punto de reunión de toda la reta chida sabes como o sea como que si tú la armabas en tu barrio por allá de los noventas o incluso en el dos mil dos cuando la king of fighters dos mil dos era nueva sí este pues donde si tú la armabas en tu barrio a donde te ibas a jugar aquí en chihuahua era el pasito porque era donde estaba la reta chida y pues para mí mi tiendita de la esquina donde estaban las maquinitas pues era el pasito güey entonces pues a mí yo nomás llegaba ahí con mi mis dos pesitos y mis diez y mis diez añitos güey y todos los pinches cholos ahí pelones bien tryhard sí güey y todos los todos los tarahumaras que también son bien buenos los hijos de son bien buenos los culeros güey son bien buenos se la mantienen ahí los hijos de puta güey entonces pues yo sí güey hasta la fecha nomás que ya se cambiaron al paso de la tecnología ah bueno pero entonces yo llegaba güey con diez añitos y mis diez pesitos a jugar bien verga así de que ah güey voy a jugar King of Fighters y aprender nuevos combos y la verga nah hombre que chingados güey nomás ibas a que te a que te verguearan güey y pues no nunca tuve nunca pude saborear tanto las mieles del King of Fighters y hasta después güey hasta después en qué etapa la universidad sí en la prepa en el Cebetis un saludo saludos a la gente del Cebetis saludos a la gente del Cebetis 122 arriba Bulldogs el Cebetis ¿cuál era el mío? 43 ¿cuál era el mío? ¿cuál era el mío? ¿y qué mascota tenían? no teníamos las cosas esa güey ok no sé ni qué un fuerte saludo para allá a todos los Cebetis y a toda la gente de Mochis eh acá éramos los Bulldogs y enfrente donde vendían donde vendían los cigarros sueltos y maquinitas creo que éramos cobras allá cobras ajá cobra cae recuerdo haber visto los del equipo de básquetbol con alguna cobra alguna lagartijilla por ahí sin brazos sí pero no había una mascota física no había una mascota como animadora nomás era como cobra en la prepa si llegaste si había maquinitas por tu Cebetis no no ya cuando estaba en la prepa ya bueno aquí era muy común ah no si enfrente claro si había un billar enfrente había un billar droga sí maquinita decadencia decadencia mala muerte una clínica del IMSS y al ladito un expendio de bimbo donde las cosas caducaban el siguiente día abortos clandestinos el punto elotes ajá sí había varios puntos de hecho el del salado de frutas el del bonais eso güey este raspados también ¿y de dónde? de cola no o sea de refresco pues en show en llamas ah sonora ahí está ok había una tienda de tostilitro ajá donde vendían ubols había unos tacos de adobada había todo qué maravillante suena como un como que ese Cebetis era fuente de economía para un chingo de personas sí güey deja tu yiba en la vespertina ah güey es que Cebetis en la tarde y por eso salió así mira por eso salió conmigo ya envejecí rápido esto es lo que le hace el Cebetis a las juventudes terminan greñudos de haciendo podcast como hombres blancos sí güey la Kino Fighters es gran recuerdo la Kino Fighters un gran hito en la cultura mexicana pero coméntenos aquí abajo Sutreada Sutreada qué opinar alguna experiencia cagada como los algo que les haya dicho su familia por robarse el cambio del súper lo que usted comente lo que usted tenga que opinar acerca de la Kino Fighters sea cual sea aunque haya jugado la Magic lo respetamos respetamos aquí la homosex no es cierto respetamos tus gustos estamos de vuelta en el show en llamas el show en llamas directamente en vivo en vivo desde estudios vuelna desde vuelna estudios ciudad chihuahua chihuahua capital oh yeah tú cómo estás güey estoy bien güey me siento muy emocionado traje props traje cositas güey estoy muy emocionado y hiciste todo un ensayo y toda una investigación no todo un ensayo o sea hice mis notas ok porque la semana pasada quedé mal porque ah ok conmigo mismo no sé qué tanto en el programa pero yo sentí que no di el ancho el ancho ahora sí que palabras limpias y diste el angosto entonces sí el langostino el langostino porque eres porque eres de los mochis el langostino pues ahí sí ya ajá entonces ya no sé si ok va voy a estar pendiente si pones alguna porque es que andamos probando probando cositas probando material este es que fíjate que me nació la intención de platicar acerca de este tema a partir de una reunión de influencers que hubo aquí en Chihuahua ay o sea ya te codeas con con la cúpula del poder dirías tú pues mira la verdad me siento bastante estafado porque luego supe que lucraron con nuestra presencia en ese evento a cambio de ajá presencia de marcas con su presencia o con la presencia de con la presencia de todos los influencers ok o sea como que hubo una persona que organizó el evento ok que dijo ah mira van a venir tantos weyes si quieres que tu marca esté aquí pues págame ok nadie supo esto ajá se supo a espaldas ok detrás bambalinas ajá y todavía no sé cómo sentirme al respecto se pueden decir más de nombres que estaban en dicho evento claro que sí estaba el señor Alan Seabor comprendo un saludo estaba Adriana Llanes un saludo estaba programado el panzone to go un saludo el panzone to go como no entre otras personas pero ya entre esos tres pues ya una mención ya una historia ya un contenido ya trae precio ya trae precio y ya factura esa ya factura esa mención claro y éramos más de 100 personas comprendo 100 influencers micro influencers como quieras poner ok entonces o sea entiendo que hay una organización y que la organización tiene que ganar algo pero no sé a qué costo en costo-beneficio estaba saliendo esta dicha organización porque los premios la verdad no fueron la gran cosa fueron comida y cupones de ciertas marcas que bien pudieron haberlo hecho gratis premios a qué te refieres con premios pues es que hubo dinámicas como rompehielos las cuales había premios para los influencers y qué clase se puede saber qué clase de rompehielos había ah bueno mi dinámica una dinámica de como Among Us como que encontrar al impostor entonces nos dieron vasitos de shots casi todos los que estamos ahí presentes y algunos de ellos tenían tequila ok entonces cada quien se tomaba y decía al micrófono si era agua o tequila ok la idea era que pues no te atraparan y que al final supieran quiénes fueron los contables entonces yo fui tequilero el histrión vencedor en esta dinámica uno de los cinco ok entonces de esos cinco ya que yo tuve que sacrificar a un amigo en eso ok para que no me atraparan pero bueno entonces de esos cinco hicieron una dinámica de que suban la historia y el que tenga más alcance en diez minutos se gana el premio y fui yo gracias a Aldo gracias a Aldo porque compartió mi historia ok y su fandom es muy cabrón un saludo un saludo a Aldo Mancinas y me gané un termo como cinco cupones de una de un bar que vencían como dos días después lo cual se me hizo una pata en el culo ok porque no mames si güey también tengo cosas que hacer también una semana ni siquiera sabía no voy a organizarme para que chingarme seis cupones un día otro cupón de mil quinientos en restaurante otro cupón de una barbería que regalé otro cupón de unos desayunos un desayuno y un café o sea como que todo era parte de la misma plaza y además de esto había varios puestos de comida de ciertas franquicias para nosotros ir y agarrar y todo bien ok entonces fácilmente todas estas empresas pudieron haber colaborado gratis con tal de estar ahí entonces se especula que les cobraron que no les cobraron a ellos o sea que ellos estaban o sea que no gastaron tanto como para estar pidiendo esa cantidad de dinero que pedían por mencionarse las marcas en la pantalla del evento ok entonces todavía no sé cómo sin ningún aspecto me hace falta conocer más lados de la historia pero al momento sí se siente como una pata en el culo ok porque dijeras tú pues todavía les dieron regalos chidos a los demás porque les pusieron a jugar a la sillita les pusieron a probar cosas ¿cuál era el regalo dirías tú el más cabrón? el mío ok una pizza ok no me acuerdo qué más dieron un cupón así y unos trofeitos como de 200 más cabrón ok entonces pues bueno no había playstation 5 no había la que trae que trae 100 juegos pero trae 2 trae el tetris y el carrito una funda para el iphone ya dejó no traía nada una funda de mosquito de bigote mosquino creo que se llama la marca esa ok mosquino pero bueno el punto es que en esa fiesta yo conocí a una pareja donde el hombre era de ucrania ok entonces pues le estábamos preguntando de que oye qué es lo más complicado que se te ha hecho entender aquí de la cultura mexicana y yo le pregunté ya te enseñaron los albures y todo eso y él sí ya me sé todo así yo ah te sabes el del techo blanco y el de no me acuerdo qué más le dije el del techo blanco y otro chupas ese no probablemente no el sobas es que esos son más básicos pero hay los que ya son como más elaborados entonces me dijo no cuál es ese y yo puta madre voy a tener que explicarle chingada el albur y pues el del techo blanco es un albur bastante fuerte y lo tienes que explicar y también ya muy choteado claro sí bueno ok muy choteado pero pues por eso le pregunté ah pues el del techo blanco cómo no cómo no vas a saber de ese albur es el del libro es el capítulo 1 ese el de huele a ovo ahí están a la par entonces ahí me ves como tratando de explicar cuál era en la primera interacción con alguien mucho más mayor que yo sí de Ucrania qué tan mayor sí unos 10 años fácil ok sí fácil ok me ves wey y luego pues fue bastante divertido y luego el domingo siguiente pues yo soy parte de un equipo de fútbol domingal ok el delantero estrella falso 9 por favor ah sí falso 9 en equipo de 7 ok y dio la casualidad de que nuestros nuestros contrincantes vinieron vestidos de blanco ajá entonces yo tengo unos compañeros que son zacatequeños ajá zacatecas y pues estaba la jiribilla ¿no? vale sí pues que saquen blancos y yo ah pinche vato ajá chivato entonces me dio la curiosidad dije ¿de dónde vendrá esta jocosidad del mexicano? que todos los mexicanos lo tenemos dentro palabras limpias y nos venimos jactando de el goce de saber cómo se juega al albur en la comunidad ¿tú tienes un albur como algún recuerdo con algún albur muy específico? no o no está dentro de tu lenguaje es rebajarte mucho alburear no pero o sea es que también muchas veces depende bien cabrón de dónde andes sabes como del contexto pues víctimas del contexto para variar este alguna vez trabajé en un taller mecánico ok bueno era taller de torno ok taller así como de maquinados y esos pedos y te mandaban por cosas que no existían no pero si era mucho de de que ah mira ahí viene el tuyo y yo ah chinga porque el tuyo no pues ahí viene mira es el tuyo ah chinga y nunca le entendí hasta que ya un día me armé de hue también ya tenía 16 años no mames y pues era puro ruco ya puro viejo lobo de mar güey o sea de puro cayudo sexagenario y todo el pedo si güey o sea mal pedo y pues ya puro ruco que se la saben todas ojo de vernier y todo el pedo y yo así cabrón si bien cabrón güey y pues yo no le entendía de por qué claro qué es eso de el tuyo quién es el tuyo pues por qué el tuyo ya y me lo explicaron y tomas no le entendí que es porque es el que te tocó o sea ya es underground esa referencia y pues a lo mejor en lo albur hay muy de sus de sus épocas ¿no? pero si es de los que más me acuerdo de albures mi tío originalmente cuando entró a la planta de Pemex ok dice que lo encargaron le encargaron muchas cosas que no existían como de tráeme la brida de patas o tráeme este ah puta la llave nuda ok entonces dices tú mechirraza mamona güey sí ahí vas buscando la brida de dos patas y la llave nuda y la llave nuda humillándome y también así como que qué culero también hay que ser güey de ferretería de que chingado ya van cuatro hoy güey esta madre otro morro puñetas que tengo que educar güey que le tengo no mijito te va que le tengo que decir qué haces en ese contexto güey ya ve pues yo creo ya así como que no mijo no tengo ya ves a la verga otro pendejo ajá es como maldito ser entonces me dio la curiosidad de saber de dónde prevenía este manjar que todo mexicano tiene en mis cuidos sí señor y me encontré con la etimología primero que nada ok la etimología dice aquí la palabra albur proviene del árabe alburi que significa el mujol el bujol ajá el mujol me queda igual es un pez que salta en la superficie del mar en épocas de calor la imposibilidad de predecir cuándo y dónde ocurren estos saltos dio lugar a la segunda acepción de la palabra que es azar o contingencia o sea que está cabrón determinar cuándo es y cuándo no y cuándo va a aparecer y cuándo no eso es como el símil que yo veo comprando entre la etimología y la técnica del albur ok también me metió un podcast curiosamente un podcast del instituto nacional de antropología y historia el instituto mi museo favorito es de esos huellas el INAH acerca de los albures y dirás tú pues qué o sea por qué porque hay un podcast de albur en el instituto nacional de antropología porque les hace falta licenciados en comunicación probablemente claro entonces dice aquí según la investigación dice que es como un juego picaresco que es forma parte de un vínculo de confianza entre las personas ok que al mismo tiempo es como cuando agarras mucha confianza con alguien y lo tratas como bien mierda pero es con cariño si claro como si ahora viene este pendejo pero para ti ese pendejo es es mi pendejo es tu pendejo exacto entonces lo divertido del albur es abrazar la humillación wey ok y decir ah sí me empinaste ok y poder contrarrestar wey chingados que no me la supe wey puta madre cosas así ajá dijiste no así pero ahora ya te la sabes ajá wey digo a la larga te acostumbras no pero hay cosas ahí también alrededor del feminismo porque supuestamente el albur viene con mucho de el lenguaje de eh superioridad no es como de que yo con mi pene te albureo porque puedo hacer relaciones faléticas se dice fálicas fálicas puedo hacer asunciones fálicas puedo jugar con eh pues sí todas las cosas que tengan que ver alrededor del pene me agarras falo ajá el techo blanco alrededor del pene la llave nuda alrededor del pene me chupas la brilla de dos patas tiene que ver con tiene que ver con pues que te van a empinar con el pene entonces me sobas había había pues este lenguaje también por parte de la mujer decir no pues las mujeres también tenemos posibilidad de jugar al albur porque tenemos una mano y una mano siempre puede ser igual de valiosa dentro del aspecto de violar un cuerpo humano sin consentimiento sin necesidad de tener un pene ok entonces había como mucha historia detrás y dije no mames entonces este otro estudio elaborado por la universidad autónoma del estado de hidalgo un saludo para la universidad un saludo para mi universidad que dice el origen nace con la minería en el pueblo de real del monte en el estado de hidalgo en el siglo 17 cuando como viene de acá el albur es producto local de hidalgo ok etimológicamente según estos análisis históricos yo también digo muchas cosas pero que digo es el siglo 17 ahorita ya es comprendo ya es normalizado pues quien sabe que tan real todavía era la nueva España exacto entonces la idea del albur en un principio era una necesidad por parte de los mineros de hablar a escondidas para que los españoles los ingleses perdón los ingleses que ya hablaban español no entendieran entonces dije yo no mames que chingón es como como las digo haciendo el símil un poquito también como los cánticos afroamericanos para poderse hablar entre ellos y decir hacia dónde iban a dirigirse pero luego se tornó un juego o sea es como muy muy dentro de la cultura tiene una relación con la esclavitud en México no seas mamón que parece entonces en el siglo 17 se había esclavitud y dije yo no mames esto lo tiene que saber la gente esto se tiene que saber digo también había uno que otro comentario que dice que se esparció por la zona central de México sobre la población de escasos recursos lo cual se me hacía un poco despectivo pero considerando que era gente esclavizada la de su origen si como que no está muy bien pagada no está muy bien pagado ser esclavo en esos momentos no definitivamente no ahorita quién sabe pues no sé no me ha tocado pues no sé va ahí hay que mandarle una carta a Shane déjenme en los comentarios si usted es si usted es esclavo si alguna vez ha sido déjenme en los comentarios su experiencia cómo andan las prestaciones y cuánto le costó y dónde cuántos puntos de buena vida juntaste tuviste que hacer aportaciones voluntarias a tu afore exacto pero continuamos esa es mi historia me hizo muy rico que hubiera algo tan profundo detrás de algo tan cotidiano y tan ¿cómo se podría decir? tan burdo pues tan de la baja tan banal tan banal tan mal visto por la alta suciedad sobre todo aquí en Chihuahua que hay gente muy roñosa sí bastante entonces se me hizo muy interesante acerca de esto coméntenos qué le parece cuál es el favorito déjenos aquí en los comentarios cuál es el favorito yo diría que el crotolamo y el el padalustro son mis favoritos el padalustro es tu favorito el padalustro y el crotolamo creo que yo me quedaría más con el el lobo es un clásico el lobo el lobo sí el lobo este mi sueño algún día es poder alburear a alguien que me esté entrevistando en televisión en televisión en televisión ok pues imagínate estar así bien oye no traje el primo oye no pásame pásame el recibo oye tú tenías un primo no ella no es mi primo ah te fijaste lo que hice uff joder es shionya más es shionya pero bueno no sé si quieras continuar con la recomendación tú o directamente tomo la palabra no lánzate tú con la tuya bueno no sé digo chance ya la viste no la he visto chance te gustó pero la angosta si está en blanco y negro no la he visto si está no no está en blanco y negro ok la langosta the lobster 2015 una película que trata acerca de la relación que tienes contigo para adoptarte a la sociedad la ¿cómo se dice? la premisa la premisa es que en este mundo en este universo estás condenado a encontrar pareja o si no te conviertes en un animal este animal tú lo eliges entonces no te permiten vivir dentro de una comunidad o dentro de la sociedad si no tienes una pareja y para esto entras a un hotel por determinado tiempo y si no encuentras pareja en ese determinado tiempo que supuestamente tiene que estar no basada en mentiras te conviertes en un animal para esto cada noche que pasa o sea el hotel este funciona como tinder simón ok para esto cada noche que pasa se te va restando pero cada noche salen también a cazar a gente que se haya escapado del hotel o sea tiene ahí un tinte de medio de medio distópico raro exacto ok y entre más cases pues más te ahorras días de tu jale o sea si cazas tres güeyes en un día pues ya tienes tres días más entonces es la manera en los en lo que los van involucrando a esto y toda la la premisa es esa ¿no? es como forzarte a ti mismo para pertenecer o para tener como cosas en común con alguien ponerte una máscara sabiendo que tú es mentira ajá es como da muchas este imágenes acerca de la sociedad actual que es un reflejo la neta o sea se sigue viendo mal o no se sigue viendo bien si no tienes pareja también me incluye mi dosis diaria de crítica social simón ok una critiquita y social un simil de las tías ¿no? y que ya tienes novia güey ay no pues ya y tú pa cuándo ay ya se casó a la Mari ay oye ya oíste y no como que ya se te fue el tren y ella bien jovencita y tú que no traes como que algo y tú que ya mira ya está no ya basta exceso de tía ajá si güey esta película está muy muy tía a gran escala sí señor y sí se ve como mucho el protagonismo de digo hay cosas que ya yo así milo más a fondo detrás pero contiene spoilers entonces no quiero hacerlo pero yo la definiría así porque mira aquí ya la tengo lista aquí mira a ver fíjate que en la película güey este no 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 todo bien véanla aquí está yo la vi en Netflix tarjeta amarilla ok me callo ¿cuánto tiempo deberíamos de poner la tarjeta amarilla? no sé güey pero ya basta yo que 10 segundos sin hablar tarjeta amarilla no no pasa nada pues es que tiene que tener alguna un castiguito ajá oye y veo aquí que es protagonista el el Colin Farrell el Colin Farrell yo creí que era el arroba Joaquin Phoenix ok pero no era el arroba no y está como que muy es hasta de continente bien diferente güey no es ni siquiera el mismo continente pero bueno lo hacen muy bien no es siquiera el mismo hemisferio güey porque creo que o si creo que Joaquin Phoenix es de Puerto Rico ¿no? Joaquin Phoenix es de Puerto Rico creo que si bueno x eh actuaciones ¿qué tal? 10 de 10 10 de 10 si hay cosas fuertes hay cosas que tú dices no mames porque no tienes alma o que ok hay cosas que dices ah si tienes alma hay personajes que se nos van eh te encariñas de ciertas cosas luego te o sea llega un momento como de clímax donde dices todo era una mentira pero probablemente no me puedes spoilear tantito también para gente sensible allá afuera este gente sensible si me permite gente que juega a la Kino Fighters Magic ok si me permite si me permite un poquito el spoiler este ¿se muere algún animalito? si ok entonces más de uno ok si usted es sensible empezando la película pero yo así me la llevo yo así me la llevo se me hace que sí ok le voy a dar su checado a ver qué pedal si y me gusta mucho está muy cruda tiene como que nunca sabes qué tan cierto qué tan serio nunca sabes qué va a pasar nunca sabes el show en llamas y sí The Lobster la verdad yo la recomendaría bueno la calificaría con un 8 como para qué circunstancia de la vida me la recomiendas ver un dominguito verla con mi moral pues es que yo se la pongo a mi mamá no a tu mamá no ok siento que no es película para ver con tus papás ok siento que es película para disfrutar contigo con tus amigos o con tu pareja que le gusta el trigger psicológico ok o algo así leyendas legendarias no más ya ok pero si es muy sensible no porque si hay escenas fuertes si hay escenas fuertecitas ok y tiene un final abierto que me pareció bien ok abierto de patas o como abrido de patas abrido ok como la de la herrería el show en ya ah güey ya no sé cuándo vas a hacer el show en ya o cuándo vas a poner el show en ya ya no sé bro es que ahora güey con esta tarjeta que estoy muy feliz por cierto pero uno ya no sabe cuándo y pero suficiente tristeza en el show en ya completamente en vivo pues yo también fíjate que yo si me quise mantener en la onda de la temática de hoy güey de los shows y si te traigo una recomendación mexicana 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 compadre de mi México mi México de mi México ok que opinas tu de los corridos tumbados me agradan me parece te gustan los corridos tumbados me gustan no soy fanático pero considero que representan mucho de cosas que estaban un poquito más satanizadas compra no o sea siento que traen mucho la onda norteño y eso me hace sentir bien porque yo soy norteño a pesar de que yo no escuché norteño como en mi casa compra no pero siento que si me representa hasta cierto punto y me agrada el choque cultural que están generando y que ya esté trascendiendo hacia la gente roñosa que la gente roñosa también es música con gente roñosa nota del editor nos referimos a gente roñosa nos referimos a gente clasista gente clasista que dice independientemente de su estirpe socioeconómica claro es como la palabra naco para mi naco es alguien del snable perdóname pero ahora si esa palabra no se puede decir compadre que roja hoy expulsado no se puede decir la palabra con n no se puede chingado bueno bienvenidos muchísimas gracias por haber ah chingada madre como te sientes danilo la primer la primer tarjeta roja en la historia del show en llamas como te sientes me siento así así te sientas así me siento bueno yo lo intenté creo que se te advirtió no puedo usar esa clase de vocabulario es que bueno también para que este lenguaje lo hablamos en la junta de preproducción es que también hemos dicho fallecimiento hemos dicho homicidio hemos dicho gente con bigote gente con bigote hemos dicho que jugando aquí no vayas vayas se aprecia el arrepentimiento de nilo huelda ya no se como terminar esto pero bueno el show en llamas muchas gracias por seguir en el show en llamas tu recomendación mexicana Carlos los ladrones compadre los ladrones los ladrones los ladrones ok coméntame ladrones es una banda de guadalajara méxico ah cabrón y me tocan lo que ellos ellos bautizaron ellos me lo bautizaron como echaron la bendición no se si ellos lo bautizaron como belicor yo a mi me gustaría mucho mas el termino metal tumbado metal tumbado ajá ok nada que ver con el cottagecore no ok no se que sea eso bueno metal tumbado compadre metal tumbado metal tumbado ay yo madre ay yo virgen y que es eso pues siempre ha existido no este esta fusión de medio no metalesco incluso ya había pasado aquí en méxico este ya ya existía resorte ya existía poquito zurdo haciendo cosas por ahí ya existía poquito digo este este control machete perdón ok control machete claro que sí resorte de los de los del barrio pues este esta función de metal con rap y rap mexa en esta ocasión la actual evolución de el rap mexicano que ahorita en lo que andamos es los corridos tumbados yes que se junta poquito con esa con esa parte de la música estamos de acuerdo simón y ahora pues también me le agregaron mis guitarrazos compadre de los que me gustan se antojan unos guitarrazos unos guitarrazos unos guitarrazos en la clitarra que de que el uff el chabón ya más con todo y púa pa entonces si me convienen ahí mucho el 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 chun 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 con el chun 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 ok sí señor y hacen growl no 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 tiene no hacen screaming no hacen no tiene esa clase de vocales que asustan a tu tía ok no son de Pero sí va a tener unos guitarrasos que van a asustar a tu tía. Y unos ritmitos ahí muy exquisitos, muy raros, muy polirrítmicos. Polirrítmico. Unas progresiones ahí muy... Lenguaje técnico en el show en llamas. Aquí le manejamos todo, mira. Aquí en estándar, en automático. Y está muy chido, güey. Está bien, verga. Tiene un poquito... Ladrones de la cosa, dice. Así cambió la cosa, se llama. Es el thumbnail de ese video. EP. Es ese video nada más. Ah, el video. Tienen nomás un EP y un disco por ahí. Tienen poquito material porque son básicamente recientes. Ah, recientes. Yo los conocí por el guitarrista. Un saludo para mi compadre, el José Macario. Saludos. No lo conozco, pero llevo siguiéndolo de hace rato. Porque tiene mucho este pedo acá de guitarrista de metal, ¿no? Que... Pues de repente me lo topé en TikTok un día y como que dije, ah, este vato... Sí traigo un queso. Este vato la mueve chido, güey. Y eso fue hace un vergo. Hace, ¿qué te gusta? Como unos dos, tres años cuando creo que Ladrones Toda no existía en ese momento. O sí existía, pero no sé. Estudiantes del CBT. No tienen página de Wikipedia, güey. Entonces, pues no tengo manera de saberlo. Este, pero... Este señor tiene... Yo lo conocí por incluso un cover de... No, ya, con eso. La canción de Melanova. Chingada. Oh, no. Necesitamos más efectos de sonido. Para que salga en el... ¿Sí se ve bien ahí o no? Sí. Sí, sí se ve, güey. Ya con eso. Muchas gracias. A ver. Yo solo quería amenizar, güey. Amenizar. Y tiene un cover de ese pedo acá, pues también como que medio movidón. Y luego, pues empecé a seguirlo más. Descubrí que tiene su banda de ladrones y dije... Ay, a verga. Ay, a verga. Ay, y sí trae acá su requintito, trae acá su... Su guitarra de doce cuerdas. Sí, a verga. Su acordeón. Y no. Hay unas rolas que de repente le meten ahí trompetilla. Tiene una colaboración también, una rola ahí con Santa RM. Ok. Un saludo para mi compadre Santa RM. Saludotes al... Sabe que es fan de... El show en llamas. ¿Sabes quién es fan del show en llamas? El millonario, Pau. El millonario. De hecho, aquí tenemos un saludo exclusivo. Mira, ponlo. ¿Dónde está? A ver. ¿Cuál te lo digo? ¿El saludo de quién? El millonario. A ver, déjamelo pongo para... A ver. Ahí lo traías tú en tu... Aquí lo traigo yo. Toma. A ver. Ahí está. Ajá. Si quieres poner... ¿Qué hubo millonario? Ah, no es cierto. No, esto es un audio de WhatsApp, Pau. Ajá. ¿Por qué lo tienes agregado así, mamón, güey? Pues ya sabes que es mi compa, güey. Vamos a notar esta, mira. Trin. Eh, ¿qué onda, güey? Oye, me mamó un vergo tu pinche show, güey. Está bien, verga. Trin. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? Que estos personajes... ¿Qué pedo? Tercer episodio. Ya tenemos un saludo de mi vida. Sí, mira. En vivo. En el show. En el show. En llamas. Entonces, dése usted a los ladrones. Eh, más respeto, pa. A mí me gusta mucho. Eh, tienen poquitas rolas, pero están muy chidas todas. Eh, chéquenselos. Si usted es gustoso, tanto de los escorridos tumbados, como de los guitarrazos y el chung, chung, chung. Y lo mexicano, ¿cómo no? Y lo mexicano, ¿cómo no? Y le gusta sentirse que es mexicano. 100% en español. Lo trae dentro. Puro flow pesado, compadre. Como debe ser. Sí, señor. Como ña. Directamente aquí en vivo en... El show en llamas. El show. En llamas. Y, pues, es todo, güey. Y poco más, güey. Me sentí con un poquito de fomo. Ah, como ñojo. Ay, güey. Lo logramos. Solo una tarjeta roja nos costó. Muy made, eh. ¿Está bien? Mira, en el historial... En la estadística ya va... Ya, güey. Dos tarjetas amarillas. Tres tarjetas amarillas y una roja, güey. Técnicamente debería tener yo dos rojas, güey, porque... Pues, dos amarillas es una roja. Ah, pero es que la otra fue la que salió en... En lo que... Ah, ok, sí, sí. En eso. En eso. Bueno, pues, es que también... Pero... Se luchase, güey. Vamos a empezar, güey. Cosas del algoritmo. Cosas del algoritmo 2. Cosas del algoritmo. Me pueden seguir... El algoritmo regresa. En todas mis redes sociales como... Arroba Conchito 666. Así como Totea Conchito. No, es cierto. Danilo Vuelna. En todas mis redes sociales. Sí, señor. Y este podcast ya existe. ¿Cómo no? Claro que sí. Por favor. Y... Porción en Spotify. Creo que para esta fecha ya estamos en Spotify. Ya tengo el audio. Me falta hacer la miniatura. Ah, vamos a salir en Spotify también. Porque la gente que escucha podcast, los que sí escuchan podcast, güey. Ajá. Los que sí son de hueso negro. Ajá. Que dicen, esa mamada con video no es podcast, güey. Ok. La gente roñosa del podcast. Ok. Escuchan a Spotify. Porque no tiene Apple. Comprendo. Porque no tiene YouTube Premium. Porque no tiene YouTube Premium, güey. Entonces tenemos que estar en el formato de audio también porque pues hay gente que va en el carro escuchándonos. Y dicen, no mames, ¿qué cagas de estos güeyes? Ajá. Quisiera saber más del King of Fighters y de los doctores cine. Llegando al trabajo, llegando a mi casa, voy a comentarles ahí. Eh, qué pedo. Yo usaba este estrés, güey. Yo usaba el Liori, mamones. Ok. Yo sí usaba el Rugal, bro. ¿Cuál es el pedo? Me van a hacer algo. Hay gente que... Y como no te vamos a hacer nada porque usas Rugal, mejor suscríbete. Suscríbete. Denle like. Compartan. Coméntenos. ¿Alguna recomendación ustedes también? ¿Qué recomiendan? Sí, claro. ¿Qué película vieron? ¿Qué quieren que reseñemos? Y coméntenos si quieren salir aquí. Pónganos ahí un comentario de saludos. Saludos al millonario también. Saludos al millonario. Gracias por participar en este programa, güey. Este, pónganos aquí. Podemos hacer una sección de comentarios al final. Saludos a ustedes también, culeros. Ah, pinche millonario, güey. Ya está en su mente. Sí. Se materializa. Se materializa el millonario, güey. ¿Y qué más? ¿Qué más nos queda? ¿Qué tenemos próximo en puerta? Yo soy Carlos Casas. Un gustazo para todos ustedes. Aquí seguimos sirviéndoles entretenimiento hasta la puerta de su casa. Muchísimas gracias por vernos. Hasta la puerta de su casa. Y suscríbanse. Denle like a la campanita. Denle like a la campanita. Sí, no olviden. A la campanita. Usted averigüe cómo se le hace. O sea, busque un video de la pomada de la campana y denle like. La grasa. Y acuérdese que usted podría estarse anunciando aquí. Así, ahí donde dice Ingenio Carlos Casas, ahí podría estar diciendo... Saliendo, mira, de esta flamita de aquí podría estar saliendo tu marca. Podría estar diciendo ahí, únete a nuestro equipo. Solo tienes que traer a tres personas más. Y ellos tienen que traer a tres personas más. Y para esto... Y después eras millonario. Y después... Y ya te puedes comprar después lo que tú quieras. Y luego compras un curso. Y luego compras un curso. Y ya luego compras un equipo de fútbol. Lo haces profesional. Contratas. Haces contratos con el Real Betis. Luego te escapas. Y todo el equipo se va a la mierda. Un saludo para todos los dueños de equipos de la Liga Premier. Llámese tercera división de la Liga Mexicana. Un saludo para todos ellos. Arriba la corrupción. Porque también es parte de México, cómo no. Sí, señor. Querramos o no. Es más, mira, yo le voy a sacar... Voy a hacer algo que nunca antes he visto. Voy a sacarle... Nunca antes he visto. Tarjeta amarilla a la corrupción. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla a la corrupción. Porque puede cambiar, ¿eh? Hay que darle una oportunidad. Se pasó poquito de verga nomás. Y es que ya lleva varias también, güey. Ya le perdonaste tres. Ya es para que le vaya bajando de huevos. Ya es para que diga... No te estoy diciendo que voy a prohibir la corrupción. Te estoy diciendo... Mucho ojo, cuate. Que le bajes de huevos, culero. Mucho ojo, cuate. Muchísimas gracias por sintonizar. A loro thank yous. Pónganos ahí todo lo que quieran en comentarios. Ahí lo leemos. Y le decimos a usted. Jaja no mames. Muchísimas gracias por ver el show en llamas. El show en llamas. Directamente desde Estudios Buenas. Desde los Buenas Studios. Que curiosamente también tienen el techo blanco. Palabras de ellos. Curiosamente. Curiosamente. Y en las paredes negras. Pero eso no es albor. Buenas noches y le voy. Bye. Listo. Vámonos. Stop grabación. Vamos a que es el show de chicas. Vámonos. Vámonos. Vámonos.